Esta es una buena oportunidad con las convocatorias Épica, Implanta y Desarrollo de Proveedores. La Alcaldía de Medellín apoyará a 415 emprendedores de la ciudad. La convocatoria Épica busca fortalecer a empresas del sector textil, confección, diseño y moda. Con Implanta se hará formación, motivación y acompañamiento del personal dentro de las empresas. Y con la convocatoria Desarrollo de Proveedores se fortalecerán las relaciones cliente-proveedor, el avance de los indicadores de nivel de servicio, el control de inventarios, la optimización y la estandarización en los procesos. Los interesados en las convocatorias pueden ingresar a la página empresarismo.medellindigital.gov.co o escribir al correo electrónico contacto arroba medellindigital.gov.co Gracias. 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 Gracias.